Esto lo han estudiado, lo han estudiado yo digo porque no hay cámara en esa parte, lo asesinaron a él, no sabemos la hora, a qué hora, pero fue anoche. ¿Robaron algo o solamente lo robaron? Y de ahí lo metieron a él arrastrando cerca al baño donde no hay cámara tampoco, es una sola oscura y ahí lo dejaron tirado toda la cabeza destrozada. De ahí fueron a robar, robaron toda la caja fuerte porque era el administrador, como le decía, el cónomo de la parroquia, robaron toda su pertenencia de él, sus celulares, todo. Últimosamente ahí quedó, pero hasta ahorita yo no lo vi a mi hermano, no lo vi cómo está él, cómo fue asesinado, solo por foto, ya por fe y lo vi a mi hermano que está todo un desastre en la cabeza. Quedamos ahí sin palabras porque no nos esperábamos estas malas noticias. No sé, mira, quién iba a imaginar que lo iba a pasar en esa noche de vigilia, al igual que eso, sufrió mi hermano. No se merecía esta clase de muerte que pido justicia, que encuentre al asesino, él era un hombre bueno. ¿Cuántos años tenía? ¿Hace cuántos años prestaba su servicio a él? Sí, es bastante tiempo. Tenía 44 años de edad, un hombre muy joven, bueno. Siempre nos hemos llevado bien entre familias, con mis hermanos, nunca hubo problemas. ¿Hace cuántos años se vino a vivir acá, Santa Cruz? Vivía mucho tiempo, ahorita no recuerdo por qué. Vino un tiempo, después lo llevaron otro tiempo a Cochabamba, Azucre, después volvió a trabajar acá. O sea, sí, estaba rotando constantemente. ¿Desde qué edad del Efraín? Yo decía, voy a ayudar a la gente. Puedo morir como Jesús me dijo, no, ¿por qué rato voy a morir, mami? ¿Y por qué? Yo le dije, yo no, yo no soy de aquí, mami, voy a irme ya. ¿Cuál fue la última conversación que tuvo usted con su hijo? En vez de ir al padre, fue a pasar con su padre, entonces ahí nos ha dicho todo. Tengo que trabajar en los barrios aquí para darle a la gente que no tiene. ¿Cómo lo va a recordar a su hijo? Yo le recuerdo como tan bueno que es mío, yo quiero justicia para mi hijo. No quiero que lo muerto, yo no creo nada. Era un hombre solidario. Pedimos que se haga justicia y que el asesino vaya preso.